Seguimos aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas, siendo testigos de este enorme esfuerzo que está realizando la sociedad cardenense para lograr que este carnaval sea algo que no solamente se recuerde, sino que persista en todo el estado de Michoacán. Así que bueno, pues hay que promover lo que se está haciendo aquí. Recuerde, ayer yo le decía a usted que como que a los michoacanos se nos olvida que aquí tenemos playa, hombre. Y mire, que se lo diga a usted, el responsable de coordinar los esfuerzos también de todo lo que se está haciendo en el sector empresarial aquí en el puerto de Lázaro Cárdenas y en la región. Ingeniero Benjamín, muchísimas gracias. Qué buen esfuerzo y qué bueno que se están sumando todos para lograr este esfuerzo aquí, para lograr este carnaval en el puerto de Lázaro Cárdenas, señor. Bien, buenos días. Pues estamos muy contentos de volver a reiniciar este carnaval desde el año pasado. Esta es la segunda versión del carnaval en Lázaro Cárdenas. Hace muchos años, hace como 30 años ya se había tenido aquí este carnaval por dos años consecutivos que los organizó un círculo veracruzano muy activo aquí en Lázaro Cárdenas de gente de Veracruz que radica y que trabaja aquí en nuestro puerto. Y bueno, pues ya nos habíamos olvidado. Ellos no le dieron seguimiento en aquella época. Yo no sé el motivo. Sin embargo, en esta ocasión tenemos nuevamente la reapertura de este gran evento que nos va a identificar en Lázaro Cárdenas como un destino turístico. Y lo que mencionabas tú ciertamente, junto con el carnaval, junto con esa alegría que vamos a tener aquí, tenemos playas. O sea, la gente que nos visite de la ciudad de Morelia o de cualquier parte del estado de Michoacán o de la República va a encontrar aquí un carnaval muy especial porque aquí los Lázaro Cárdenenses, que estamos conformados por gente de diferentes entidades de la República Mexicana, somos gente que nos quedamos aquí y que le apostamos a Lázaro Cárdenas, que nos hemos ya integrado a la sociedad cardenense y que somos gente que queremos proyectar nuestro puerto industrial y comercial hacia toda la República Mexicana. Y sabido es que nuestro puerto es el primer puerto ya de la República Mexicana en cuestión de carga por tonelaje. Vamos muy seguiditos siguiendo los pasos a Manzanillo y muy pronto a lo mejor logramos también ser el puerto, el primer lugar en manejo de contenedores. Así es de que estos eventos que se están organizando, en los que estamos apoyando a la presidencia municipal, todas las empresas que estamos en el puerto, las asociaciones de hoteleros, de restauranteros, toda la Cámara de Comercio, Cámara Mexicana de Industria de la Construcción, todos estos organismos que pertenecen al Consejo Coordinador Empresarial, estamos apoyando decididamente este tipo de actividades que nos van a atraer muchos visitantes aquí a Lázaro Cárdenas y que consideramos que deben de degustar también, aparte de disfrutar de las playas, degustar los mariscos que aquí se preparan y que son frescos y que se tiene un excelente sazón. Así es de que yo considero y los invito para que nos visiten aquí en Lázaro Cárdenas. Ingeniero, muy importante el trabajo que se está realizando en equipo aquí en Lázaro Cárdenas ahora. ¿Por qué los empresarios creer en la autoridad? ¿Por qué comprarle este proyecto? Y no solamente eso, sino estarlo apoyando y difundiendo para primero la sociedad de Lázaro Cárdenas y luego para todo el Estado de Michoacán. Necesitamos de unirnos, de coadyuvar esfuerzos, necesitamos de que los empresarios estemos constantes en el desarrollo de nuestra entidad. necesitamos apoyar a las autoridades. También nosotros debemos de corresponder a la ayuda que el ayuntamiento nos da a los empresarios y a las empresas y a la comunidad. Así es de que ese es un compromiso que tenemos moral de servir a nuestra comunidad. Eso es bien importante. Oiga, ¿por qué venía este fin de semana? Nos están escuchando en este momento muchas familias del Estado, ya concluyeron la semana laboral y en este momento a lo mejor están diciendo, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Por qué usted le recomendaría a tantas personas que nos están escuchando y viendo en este momento que se vengan para acá? Bueno, primeramente, tenemos aquí en Lázaro Cárdenas afortunadamente una situación de seguridad bastante, bastante, bastante bien. Yo la considero muy bien. Nosotros podemos caminar ahorita tranquilamente disfrutando de la ciudad de Lázaro Cárdenas y caminar tranquilamente a cualquier hora de la noche. Hay bastantes centros nocturnos. El carnaval, las festividades del carnaval, bueno, pues se dan de día. Y muchos pensarán que el calor es agobiante. No, es tranquilo. No sé, tú estás aquí desde el día de ayer y ya puedes constatar que tenemos un clima bastante agradable. Pero no obstante, pues yo los invito para que vengan y si ustedes sienten la diferencia de calor con sus entidades, bueno, pues pueden ir a refrescarse a las playas tranquilamente. Tenemos playas muy bonitas. Aquí cerquitas a 5 o 10 minutos de Lázaro Cárdenas, del centro de Lázaro Cárdenas, de cualquiera de los hoteles en donde ustedes se hospeden. Y además, pues ir a desgustar mariscos que son mariscos de, podemos catalogarlos como frescos porque son productos de la misma pesca de aquí, de los lugareños de Lázaro Cárdenas. Así es de que, pues son razones muy buenas y bueno, unirnos todos, los visitantes y los locales a esa alegría de lo que va a ser el carnaval. Ingeniero, le agradezco muchísimo estos minutos que le ha dedicado a la audiencia de Radio Tormenta. Muchas gracias para servirle. Gracias.